Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés y hoy es 5 de septiembre de 2014. Bueno, hoy tenía una hipótesis en el SPY. Era largo, movimiento lateral. Aparen estos boxes confirmados asimétricos el precio de MET dentro de estos boxes. El nivel de entrada fue 199.75, un stop acá debajo de la parte del punto de control diario. Tenía este target inicial de 200.17. Aquí llegan de resistencia a un nivel clave para el intra y el punto de control de 30 de este clúster. Bueno, las bandy claves está alcista. La gris está haciendo mínimo mayor. Aquí hay una divergencia de un doble piso y un mínimo mayor. O también puede ser su primer mínimo mayor. Después de un set off, después de set de rojas, magentes grises. Tiene vela verde. Bueno, el navegador pues indicando ya largos contra tendencia. Desarrollo este trade. Fue positivo. Y ahora a las 12. Eran las 12 del mediodía, viernes. Y ya pues lo decido sacar. Ya a las 12 pues parece que ya llegó un poco más de la objetiva. Aquí saqué el 100%. Esta semana gerencio por adband decline y no saqué utilidades en los trades. Solo los fui llevando y haciéndole trading stock. Esta semana ha estado como por el todo o nada. Más o menos por decirlo así. Pues me fue bien. La semana fue de positivo. Bueno. Esto pues obviamente en la real. Metatrader. Se hizo largo. Aquí en estos niveles. Se meten dentro de los promedios móviles. El stop estaba acá abajo. 19. 87.85. Y el de entrada acá. Se desarrolló este trade. A ver. Si. Bueno. Pues lo mismo que lo saqué ahorita en el trading room. Aquí pues nuestro nivel de entrada. Y el trade se sacó pues acá. Finalmente pues se tuvo un buen rally hoy. Se movieron muy sabrosos los mercados esta semana. Bueno eso es todo. Nos vemos cuando es lunes. Muchas gracias.